en el día mundial de morse vamos a ver qué pasa por acá ah 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 ¡Gracias! 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 Italia Aquilo 5, Oscar Radio Papa Yo, el primer comunicado en el día Mundial de Morse Ahí le dejamos ese contacto Bueno, estamos en compañía de Pintita Que es la mascota de la radio Disfrutando desde el día Sábado 23 de Abril Día Mundial de Morse Bueno, un pequeño aporte que hicimos de acá Desde el código Morse Desde nuestro estudio Vamos a pasar a mostrar un poquitito que tenemos por acá Ahí estamos Bueno Una pequeña estación desde Uruguay Para todos ustedes Por el mundo En el día mundial de Morse Como ven ahí Somos fanáticos del código Morse Hace muchísimos años Disfrutamos de esto que es maravilloso Que pasen muy bien Jorge Ibañez CX1S Un abrazo para todos Buen día de Morse Da-da-di-di-di-di-di-di-di-di-da-da 7-3 para todos Aplausos Aplausos Aplausos